brujas bélgica es una ciudad rodeada de canales ideal como para pasarse una primavera pero hace algunos años la pasible ciudad se convertiría en el epicentro de una cacería literalmente de brujas pero no sería de las criaturas místicas sino de un diario un diario que los historiadores belgas ansiaban tener en sus manos porque destapaba la pasión de un rey una pasión prohibida porque se trataba de nada más y nada menos que de su madrastra la princesa lilian aquel rey era balduino balduino de bélgica aquel diario se encontraba en los archivos públicos de brujas bélgica todo sucedió según público un diario a comienzos de los años 50 cuando un entonces joven balduino de apenas 20 años al que la impopularidad de su padre el rey leopoldo tercero lo había llevado hasta el trono las fotografías de esa época muestran un joven delgado de semblante serio muy acoplado y sobre todo pulcro mirada melancólica y alto hacía gala pues del san benito que arrastraba esa pesada carga la guardaba en aquella mirada melancólica y la guardaría durante toda su vida se le conocía precisamente como el rey triste y no en vano su abuelo alberto primero perecía cuando él tenía cuatro años y poco después padecía la partida de su madre la princesa astrid de suecia quien pereció en un insuceso de coche en 1935 su padre leopoldo tercero contrajo matrimonio con lilian veals si lilian veals aprendan se este nombre era la séptima hija de una familia de clase alta de ostenday había huido a londres durante la primera guerra así que aquellas segundas nupcias se celebrarían en secreto en 1941 en pleno segundo insuceso bélico mundial uno de los peores momentos como para casarse eso solo sería el principio de un mal augurio porque la familia real terminaría presa en un castillo en el castillo de leken y posteriormente llevada a alemania la enorme popularidad de astrid de suecia y los rumores sobre los posibles lados e inclinaciones germánicas de la princesa lilian hicieron que ésta fuera vista con un recelos por el pueblo la gente creía que era más pro alemania pero no lo veía así un joven balduino en quien se cayó la corona después de que su padre constatara el rechazo que suscitaba entre los ciudadanos quizá por ello el gobierno de bélgica tenía como prioridad en ese entonces que el joven rey no se viera envuelto en ningún escándalo que pudiera dañar su reputación y es aquí donde aparece el nombre de archil van hacker el primer ministro entonces el que gobernaba la jurisdicción civil de bélgica archil en su famoso diario explicó con preocupación los múltiples viajes amorosos de balduino y de su madrastra sí que en ese momento ella tenía 36 años se la pasaban en el tirol ese pequeño punto ubicado en tres regiones por un lado alemania italia y por otro a austria en esa región alpina famosa por sus fríos melancólicos era el lugar preciso para que balduino y su madrastra dieran rienda suelta a su amor en aquel lugar deshabitado y luego pasarán a la famosa costa azul francesa es el litoral entregado a la buena vida allá donde se retiró picasso modigliani o renois y donde a la hinducas preparaba aquellos alimentos espectaculares ese lugar mítico refugio de artistas ubicado al pie del mar también era el refugio del joven balduino y lilian su amada madrastra y amante en aquel diario detalladamente se mostraba como lilian y balduino fueron al tirol lo harían en un tren nocturno compartiendo la misma litera escribiría entre comillas el ex primer ministro en su famoso diario esa relación alteraría a los miembros de su gabinete y de acuerdo con esas notas que incluso llegaron a interceptar llamadas telefónicas entre ambos en las que el quinto rey de los belgas balduino prodigaba muestras de amor intangibles para su amada lilian entre ellas una que decía soy todo tuyo no te dejaré jamás lilian amada sin embargo para alegría del primer ministro y de muchos conservadores en el pueblo belga la historia de amor entre la madrastra y el chico acabó cuando a finales de la década de los 50 balduino conoció a fabiola de mora y aragón con quien contraería matrimonio a aquellos documentos de brujas bélgica causaron revuelo en una sociedad acostumbrada a la agitada vida de sus actuales monarcas hasta tal punto que la hija de la princesa lilian esmeralda de bélgica tuvo que salir al paso de esa historia en una entrevista que tuvo que dar notablemente molesta diciendo que era la acusación más vergonzosa e injusta pero lamentablemente las notas del primer ministro estaban ahí para controvertirla así que si quieres saber más te invito a que te sientes te invito a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo somos 007 en vídeos tu mejor opción y gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se olvide suscribirse compartir darle like mis estrellas balduino primero rey de todos los belgas como decía subtítulo oficial el soberano más veterano de europa perecía a las 9 de la noche del 7 de agosto del año 1993 en su residencia veraniega de motril granada a consecuencia de un fallo cardíaco en aquel entonces el aeropuerto de granada el más cercano motril tuvo que abrir sus puertas a las 2 de la mañana para enviar los restos del monarca a su país natal balduino había llegado 15 días atrás el 22 de julio junto con fabiola su mujer y por carreteras serían conducidos hasta la finca ástrida de motril tenía 62 años y sus últimos años no los había pasado de la mejor manera había sido intervenido en la próstata aquella finca ástrida un caserón de más de 2000 metros cuadrados tapiada y vigilada permanentemente por la guardia civil había sido el paraíso en los últimos años de balduino se cuenta cuando el monarca quería darse un baño en las playas la guardia civil solía cerrar al público el espacio de la orilla que corresponde al ancho de la finca hace más de 70 años le llegaba a los oídos de archivan hacker ex primer ministro belga desde el 46 al 58 que el rey balduino y su madrastra la princesa liria mantenían una relación amorosa un pensamiento en la mente del entonces líder y un rumor en las calles belgas que toma mayor peso casi siete décadas después gracias a los diarios que escribió van hecker a lo largo de sus tres mandatos en aquellos diarios se recopilaba los extractos de un romance entre el rey y su madrastra corría 1952 y como mandatario del país ser informado de los movimientos de la casa real un día el primer ministro recibió una información de relevancia lilian y balduino viajaron al tirol en un tren nocturno y compartieron el mismo compartimiento para dormir si si durmieron juntos la información que cayó en manos de van hacker hubiera sido muy revelador si se hubiera filtrado a los ciudadanos y a la prensa por lo que mantuvo bajo llave sus diarios y reinó el secretismo absoluto entre el puñado de líderes que conocían la situación era por el bien de bélgica ya sabes además de eso se le sumaba que la princesa no era aceptada por el pueblo y ese era el gran motivo que podía hacer tambalear los cimientos del reinado estable de bélgica si toda la historia salía a la luz y es que van hacker tenía pruebas más que fundadas de que entre hijastro y madrastra existía más que una relación fraternal durante el mandato del autor de esos diarios se interceptaron las llamadas de la realeza y el ex primer ministro poseía el contenido de todo lo que se decía en ellas teniendo en cuenta que eran los tiempos de espías y de la guerra fría no sería muy descabellado todo aquello lo que si era descabellado era lo que decía y que escribiría en esos diarios el primer ministro solo tuyo soy decía malduino en la llamada nunca te dejaré mi amada se lo dijo en plena navidad y era que el desagrado de los belgas por su princesa se debía que lillian veals llegó a la vida del rey leopoldo tercero en secreto primero el monarca se casó con astrid de suecia en 1926 con quien tuvo tres hijos lamentablemente astrid había aparecido en un insuceso de coche en 1935 cuando conducía precisamente leopoldo tercero así que el viejo leopoldo años después de quedarse viudo apareció por sorpresa en su vida lillian la joven lillian a la que le permitirían utilizar la mayoría de los títulos nobiliarios menos el de reina no era vista con buenos ojos y una historia como la que escondía con su hijastro hubiera supuesto un auténtico escándalo en el país aquella información nunca llegaría a filtrarse a los medios y los rumores se callaron con la llegada de la española fabiola de mora y aragón al corazón del rey balduino tuvo en el 60 y su historia de amor duró hasta el fin de los días del viejo balduino ah 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 y era que aquel rey era considerado como un rey triste y solitario el más quedado incluso en 1959 cuando su hermano alberto se casaba en una boda de ensueño con una preciosa italiana agudizaba los claros oscuros de aquel chico todo parecía ser adversidades para él pruebas para que el joven delgado que ya despuntaba por su religiosidad y su temperamento reflexivo y algo atontado así lo veían los belgas en aquel momento eran los años 50 en los que bélgica hacía su gran entrada en el mundo moderno con la exposición universal de bruselas la fundación de la comunidad económica europea también aquellos años los marcaría la independencia del congo y justo en aquel principio de aquel tramo se produce el gran acontecimiento que proporciona a este rey infeliz el complemento que le faltaba entre su vida una princesa española fabiola de mora y aragón aquella boda sería transmitida por la recién creada eurovisión el 15 de diciembre del 61 en la iglesia de santa gudula de bruselas todas las familias reales europeas estaban apretujadas ante las cámaras que entonces proporcionaban los fulgores del boato en un escueto blanco y negro y era que fabiola era una de las pocas alegrías en la vida de aquel joven rey y un elemento decisivo en la forma de su carácter así lo declaran los testigos de esa época se conocieron de cerca la pareja real balduino adquirió seguridad y fue perdiendo sus perfiles adolescentes conservó hasta su partida la sensación de fragilidad la sonrisa y mirada triste eso sí esa melancolía pudo deberse quizá a la prensa del corazón y a su paternidad frustrada ya que nunca pudo tener hijos las fotos de la época mostraban a un feliz balduino un joven atento y enamorado y fabiola una muchacha sencilla y sonriente muy al estilo de españa conservadora y cerrada de la época el viejo leopoldo perecía en 1983 y lilian bells la protagonista de nuestra historia de amor tendría tres hijos con leopoldo el principal alejandro la princesa maria cristina y la princesa maria esmeralda lilian perecería en el castillo de argenteudi contra su deseo óigase bien sus restos fueron colocados en la capilla de la iglesia de nuestra señora de lecken junto a leopoldo tercero y astrid de suecia aquella mujer que nunca pudo ser reina y que como premio de consolación su marido le concedió el título de princesa de reti lilian siempre tuvo claro que jamás le caería bien a los belgas que decidió desafiarlos de mil y una formas distintas como por ejemplo usando las joyas de la reina astrid esa reina tan idolatrada en bélgica o incluso los desafió cuando vendió obras de arte sin consentimiento de nadie o cuando viajaba solas por europa con su hijastro a pesar de que eso ponía nervios al primer ministro aquella mujer que sería la niñera de balduino y luego su amor soy tuya delante de los escoltas le decía y él le respondía soy tuyo yo también y nunca te dejaré una historia de película que se vivió entre las sombras del castillo en bélgica y esperamos que te haya gustado este interesante video no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas mis estrellas